Fue lanzado en Iquique el libro Ofrenda a una masacre, claves e indicios históricos de la emancipación pampina de 1907. Último trabajo de investigación del historiador y director del Instituto de Estudios Internacionales, Sergio González Miranda. La presentación se realizó en el aula magna de la Universidad de Arturo Prat y estuvo a cargo de los historiadores Luis Galdámez y Marcos Calle. Contó con la presencia de autoridades, académicos, estudiantes y representantes de las agrupaciones pampinas y estuvo acompañada de la interpretación musical de la cantata Santa María a cargo del grupo La Trova. La obra, dedicada a quienes ofrendaron su vida hace 100 años en la Escuela Domingo Santa María, es la interpretación global del ciclo salitrero. Un análisis del contexto, cómo era el funcionamiento del puerto, cuál era el estado de la economía y la literatura de la época, entre otros aspectos. Es una interpretación del ciclo del salitre y una explicación de las causas que llevaron a este suceso histórico. Y por lo tanto es una investigación que está basada en fuentes documentales, periodísticas y también de testimonios. Sergio González ha publicado varios libros referidos al desarrollo del desierto salitrero y de sus habitantes, obras que son un importante aporte al conocimiento y difusión de la realidad histórica regional. Este nuevo trabajo, publicado por la editorial LOM, fue presentado con anterioridad en Santiago durante la última Feria Internacional del Libro. Creo que es un libro bastante maduro en lo que se refiere a mi quehacer como investigador, como historiador, como sociólogo. Y desde ese punto de vista yo estoy muy satisfecho con esta obra, creo que es una obra que se puede defender por sí sola. Ofrenda a una masacre, claves e indicios históricos de la emancipación pampina de 1907, ya se encuentra a la venta en las principales librerías del país. En Iquique también se puede encontrar en la biblioteca de la UNAP.